¡Buenos días! Como veis, cambio de escenario, muchas novedades, pero bueno, vamos paso a paso. Ahora voy a dejar unas imágenes de lo que supuestamente era el campeonato de baleares Dual Love Cross que queríamos hacer. Ya sabéis que, bueno, desde los años tuvimos una muy buena posición, fuimos subcampeones y muy contentos y queríamos volver a repetir o por lo menos pues intentar hacerlo aunque fuese pues lo más dignamente posible. Hemos ido a probar el circuito, pero claro, bueno, luego me he mudado, me he comprado una casa y todo, entonces ha sido todo un poquito complicado y al final no pude ir a la competición, estaba muy agobiado y parece que no, pero estas carreras aunque sean cortas agobian. Así que nada, os voy a dejar un pequeño fragmento en el que fuimos a ver el circuito, un circuito muy rápido porque era muy rápido el Dual Love, pensar que eran 3 kilómetros corriendo, no es por montaña, porque no es tan poco técnico, pero es como sendero o bosque, me recuerda un poco a un cross. Luego la bici sí que era un poco técnica, maderita, subida, bajada, bastante mountain bike, que eran 10 kilómetros, que eran 4 vueltas de circuito, 2 de correr y luego se terminaba corriendo una vuelta, que era un kilómetro y medio. Así que bueno, os dejo aquí más o menos lo que pudimos grabar y nada, espero que os guste el vídeo y bueno, aunque no hayan movido a la carrera, pues bueno, vais a ver más o menos cómo sería un circuito de Dual Love Cross de Campeonato de Baleares. Así que como siempre, un abrazo y ya sé que llevo 3 semanas a subir vídeos, pero es que ha sido una locura. Pero ahora empezamos a entrenar a tope, vienen nuevos retos, nuevos objetivos y vengo a tope. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.